Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy miércoles, el Frente Frío número 51 ingresará sobre el norte de México e interaccionará con una línea seca que se establecerá sobre Coahuila. Originarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de hasta 70 km por hora y posible formación de tolvaneras, torbellinos y o tornados en el norte y noreste del país, principalmente en horas de la noche o madrugada del jueves. Por otro lado, un canal de baja presión en el interior del país, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en partes del centro, oriente y sureste del territorio nacional, siendo lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico Mexicano y el sureste de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa, a unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz, pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganche de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa, informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4. Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder, y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12.